Hola buenas, con este verano tan caluroso que hay vamos a hacer algo fresquito, vamos a hacer gazpacho andaluz con muy pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Vamos con los ingredientes, una cebolla, un pimiento verde, pepino al gusto, un kilo de tomate, 40 gramos de pan, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre y una cucharada de sal y un diente de ajo. Vamos con la receta de hoy. Vamos a empezar pelando y cortando todos los ingredientes. Cogemos y pelamos la cebolla y la cortamos por la mitad. Y la añadimos a un colador o recipiente. Pelamos el diente de ajo y lo cortamos por la mitad. y lo añadimos de nuevo al recipiente. Cogemos todos los tomates y le quitamos el corazón y lo añadimos al colador y así con todo. Una vez listo, cogemos el pepino y lo cortamos en 4 trocitos y lo añadimos de nuevo al colador. Cogemos el pimiento, lo abrimos por la mitad, le quitamos la pipa y lo cortamos a cuadraditos. Y lo añadimos de nuevo al colador. Una vez que tengamos todas las verduras en el bol, la enjuagamos bien. Y cogemos una picadora, batidora o lo que tengamos en casa y añadimos los tomates, la cebolla y el ajo. Y batiremos todo muy bien. Una vez bien batido todo, añadimos el pepino, el pimiento a rodajitas, el pan y la cucharada de sal. Y las dos cucharadas de vinagre. Y batiremos todo muy bien. Lo dejaremos aproximadamente 3 minutos. Una vez pasado el tiempo, añadimos las 3 cucharadas de aceite y batiremos por 3 minutos más. Y así quedaría de rico y delicioso. Si lo queréis más líquido, le añadimos un vaso de agua, si no, lo dejamos así. Lo añadimos a un bolo recipiente y lo meteremos en la nevera hasta que esté frío. Y ya estaría listo para servir. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, dadle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.